Las canciones de amor Las bellas serán si tú estás aquí Todas las cosas bonitas y las margaritas serán para ti Hoy vuelve a mí, hoy vuelve a mí Toda la vida serás muy feliz Hoy vuelve a mí, hoy vuelve a mí Toda la vida serás muy feliz Veo en tus ojos el cielo y el mar Lai, 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 lai Siente mi alma deseos de amar Lai, 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 lai Si me quieres así jamás yo sin ti podría vivir Eres mujer misteriosa tan dulce y hermosa como nunca vi Hoy vuelve a mí, hoy vuelve a mí Toda la vida serás muy feliz Hoy vuelve a mí, hoy vuelve a mí Toda la vida serás muy feliz Hoy vuelve a mí, hoy vuelve a mí Toda la vida serás muy feliz Hoy vuelve a mí, hoy vuelve a mí Hoy vuelve a mí, hoy vuelve a mí Toda la vida serás muy feliz Hoy ha llegado a tu casa el amor Lai, 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 lai Hay melodías en tu corazón Lai, 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 lai Si te enseñas vivir conmigo hasta el fin Quiero poder al mundo entero decir Que te quiero y que canto por ti Hoy vuelve a mí, hoy vuelve a mí Toda la vida serás muy feliz Hoy vuelve a mí, hoy vuelve a mí Toda la vida serás muy feliz Lai, 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 lai Toda la vida serás muy feliz Lai, 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 lai Toda la vida serás muy feliz ¡Ay, ay, ay, ay!